¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Y el gobernador de Arauca cuestiona los recursos del contrato plan para el departamento de Arauca Dice que no se ha hecho una obra de impacto con esos recursos Rifirrafi entre el gobernador del departamento de Arauca y el contrato plan por los recursos que existen para el departamento de Arauca El gobernador denunció que algunos contratos con estos dineros no se hicieron y que solo queda un billón de pesos del gobierno nacional Primero recordar que ese es un contrato entre el gobierno y el departamento Donde los ejecutores podían ser tanto gente del municipio, departamento como los que sean Pero inicialmente cuando yo entro este contrato Lo que vi es que nosotros hacíamos unos consejos Y finalmente terminaba haciendo unos contratos que ni la gobernación sabía Y hasta la alimentación escolar se la iban colocando al contrato plan Y eso que se construyó, que eran unos proyectos específicos, ninguno se hizo Pues tanto es que ustedes recuerdan que de esos 2 billones 700 el gobierno departamental puso toda la plata Todos los 700 los puso ya, entonces nos quedarían prácticamente por lo menos el billón Porque dije 2 billones, el billón Por lo menos el billón quedaría De eso ellos justifican, como le digo yo, fueron pegándole arandelas de pedacitos y pedacitos Que ellos justifican hasta lo que le corresponde por ley pasarlo El contrato plan tiene 720 mil millones de pesos que eran para la vía 4G Pero no se cumplieron con su ejecución Existía 770 mil millones de pesos que era lo de la 4G Como no cumplieron con la 4G y el señor vicepresidente aquí lo anunció y dijo no hay plata Yo fui donde el presidente y le dije presidente entonces permítanos renegociar En ese momento el señor representante Albeiro Banega nos acompañó y se hizo el proceso de renegociación Según el gobernador de Arauca los recursos del contrato plan terminaron en otras obras Pero menos una obra de impacto para el departamento de Arauca Invertamos en lo que está acordado pero no se invertía en lo que estaba acordado Posteriormente le dije pero por favor no le puede frustrar porque es que esto es un constructo entre la nación y el departamento Por lo tanto las obras que están ahí es lo que se debe hacer, eso es el ejercicio Terminaron cosas como ustedes ya saben inclusive hoy se está haciendo una armada por 11 mil, 17 mil Todas esas cosas que son de nación terminaron metiéndosela ya pero ninguna obra de impacto El primer mandatario de los araucanos le exigió al gobierno nacional el nombramiento de un gerente titular del contrato plan Luego vino el proceso del nombramiento del gerente porque yo me quejé que parecían contratistas Y entonces se logró acceder a una después de muchas peleas a una nueva gerente Pero lamentablemente cuando viene siendo ya articulada la nueva gerente con la gobernación Diciéndole vamos a trabajar, son los proyectos que están en contrato plan Pareciera que no les gustó y la sacaron Entonces yo creo que eso es la verdad, ahí contrato plan pues sí existe Y eso no lo pueden echar ni le pueden burlar al país Pero yo sí creo que es hora de que lo planteen Ahora me preocupa que se hace el contrato PAS El contrato PAS es independiente del contrato plan Pero cuando veo las fuentes de financiamiento del contrato plan El mínimo porcentaje es la bolsa que se cree de cooperación La demás son dineros que son propios de las regiones Entonces grave, porque si van a utilizar la plata Pues entonces es más frustrar y privilegiar a aquellos departamentos que tengan capacidad económica Y los departamentos donde hay rezagos y brechas pues van a estar profundizadas y peor Según el mandatario, la gobernación de Arauca ha aprobado los famosos consejos operativos del contrato plan Nosotros hemos aprobado durante todos mis años de gobierno Incluyendo sin gerente lo que se llama los consejos operativos Y de esos consejos operativos no se ha hecho la primera hora Por lo tanto ese no es argumento Porque la nación tiene que haber girado la plata, eso no necesita contrato plan Los contratos plan es la bolsa lo que pone la plata para poderlo hacer Eso lo hubiera podido hacer la nación, no lo ha hecho Alvarado le solicitó al gobierno nacional nombrar un gerente al contrato plan Que no fuera del departamento de Arauca Propuse que se nombrara a una persona que ni siquiera tuviera nada que ver con la región si fuera el caso Que fuera escogido dentro de un banco de proponentes y de gente Que tenga capacidad pero que esté completamente ajeno a intereses particulares Los proyectos del contrato plan se tienen que hacer con el consejo operativo de este contrato y la gobernación de Arauca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!